Yo tenía mi cascabel, resumba y va de su pango Yo tenía mi cascabel, resumba y va de su pango Ay, como resumba y suena mi cascabel en la arena Ay, yo con mi compañero Ay, resumba, resumba y suena Ay, resumba, resumba y va de su pango Ay, yo con mi compañero Ay, yo con mi compañero Yo tenía mi cascabel, resumba y va de su pango Yo tenía mi cascabel, resumba y va de su pango Ay, como resumba y suena mi cascabel en la arena Ay, yo con mi compañero Mi cascabel Ay, resumba, resumba, resumba y suena Cacabel Ay, yo con mi compañero Mi cascabel en la arena Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Ay, yo con mi compañero Ay, yo con mi compañero Ay, yo con mi compañero